Hay una causa que se dio inicio ya hace un par de meses, es un hecho que ocurrió en la localidad de Leones. Recordaremos este hecho porque el agente, o sea los autores del hecho, dependió Lucero y Zapata, en ese ray delictivo, mientras estaban conduciendo y llegando a Belville, fueron sorprendidos por las autoridades policiales. En esas circunstancias, otro vehículo que habría ido con ellos, logró hacer la fuga, pero ellos pudieron ser aprehendidos y para sorpresa de aquel control policial montado, advirtieron que dentro del interior del vehículo había una gran cantidad de cables, lo que originó una relación con el hecho que se habría llevado a cabo momentos antes en esta localidad. Atento a ello, el fiscal de instrucción ordenó la detención de los mismos porque esa conducta encuadraba en la figura delictiva del robo calificado, doblemente agravado, porque se había llevado a cabo en una zona despoblada y también porque para acceder a esos cables se había escalado, o sea nosotros habíamos entendido que en esa conducta o los habían trepado para llegar a esos cables. Entonces esa imputación, sin lugar a dudas, tenía una pena importante y junto a distintos elementos que nos permitieron advertir indicadores de peligrosidad procesal por parte de estas dos personas, se ordenó la prisión preventiva de los mismos. Esa medida fue apelada por la defensa de estos imputados y llegada a la misma al juzgado de control, al juez de control de la sede, al doctor Trigos, él mismo entendió que las calificaciones legales que había adoptado el doctor Viramonte al ordenar las detenciones no eran correctas, redujo estas y nos ordenó que le diéramos la libertad a estas personas. Bueno, contrario a aquella resolución, el fiscal, el doctor Viramonte, entendió que él debía pelear por aquellas imputaciones que había ordenado porque así entendía lo indicaba la prueba reunida en la causa. Tal es así que se elevó la causa a la cámara de acusación, son todos pasos procesales, pero justamente así como es en el control, el juez es superior a nosotros, hay una cámara que es superior tanto a nosotros como al juez, que es la que en definitiva dirime estos conflictos. El día viernes de la semana pasada llegó nuevamente resuelta aquella causa y bueno, contrario a lo sostenido por el doctor Trigos, mantuvo en todos los argumentos dados oportunamente por el doctor Viramonte el ordenar la detención de estas dos personas en cuanto a la calificación legal, al peligro de previsión procesal y también coincidió con nosotros que estamos ante un hecho en el cual no solamente es víctima la empresa EPEC, sino los cientos de usuarios que quedaron sin luz todo ese tiempo. Así que ese mismo día viernes nuevamente se ordenó al jefe de investigaciones acá que fuera a detener a estas dos personas por encontrarse plenamente aquella decisión tomada por la Fiscalía en cuanto a las detenciones de estas dos personas. Doctor, ¿se habría formado una nueva cámara para ese tema del robo de cables para esta zona? Bueno, fíjese, justo también el jueves de la semana pasada el fiscal general, el doctor Alejandro Moyano, entendió que en la provincia hay una serie importante de hechos que tiene como damnificado la empresa EPEC. Tal es la importancia que le ha dado a la sustracción de estos cables que específicamente ha formado fiscalías en distintas jurisdicciones que se van a hacer cargo de este tipo de delitos. ¿Por qué? En aquella resolución, entiende el doctor Moyano, que no es algo improvisado el robo de este tipo de cables, sino por el contrario, se cuenta con unos conocimientos y una infraestructura que la mayoría de la gente no lo tenemos. Yo particularmente le tengo terror a la luz. Y realmente yo no entiendo cómo con herramientas o una informalidad tal esta gente se anima a llevar a cabo estos hechos delictivos. Yo le repito, la presunción de la participación de estas personas a este momento permite sostener esas circunstancias. Hay que ver el día de mañana si llega la causa a juicio, si así también lo sostiene la Cámara, ¿no? Pero a esta altura de la investigación, particularmente en esta causa, nosotros entendemos que ellos habrían sido los autores de este hecho, que posiblemente sea uno de los últimos hechos que tengamos en cuanto a robos de cables, porque como bien decía usted, al formarse esta nueva Cámara, que va a tener esta nueva Fiscalía, que en realidad es la Fiscalía de Belville, se va a hacer cargo de todos los hechos de robos en los cuales resulte damnificada la empresa EPEC de toda esta región. Así que posiblemente sea la última causa que tenemos de este tipo. Con respecto a la persona que tripulaba el vehículo que se había dado la fuga cuando fueron detenidos estas dos personas, ¿se lo pudo encontrar? No, 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 no. No solamente que no se los pudo encontrar, sino como hemos valorado en la causa, esa circunstancia de la fuga de esta persona, y otras cosas que se han valorado, no vamos a entrar en detalles justamente por la etapa que nos encontramos, pero son una serie importante de otros elementos, nos permitieron además de la calificación legal, presumir que hay un riesgo procesal, que estas dos personas que nuevamente han sido detenidas, la reitero, Juan Lucero y Zapata, demuestran indicadores de prioridad procesal de esas conductas previas a la comisión de ley, al momento de ser aprehendidas. Entonces, encontrarlos ellos en libertad frente a la investigación, realmente es, digamos, una piedra en el transcurso de la misma, porque entendemos que van a eludir la acción de la justicia o van a entorpecer la misma.